que onda babies como están soy gerai y estamos aquí chicos dándole continuidad por al primer torneo del canal estamos aquí en la segunda batalla del grupo c obviamente la ronda 1 y esta es la última batalla de la ronda 1 chicos y es la batalla entre el participante youtuber berg yubi y el participante carlos así es es la última batalla de la ronda 1 así que hasta aquí queda la ronda 1 chicos y el siguiente vídeo va a ser voy a mostrar cómo está la tabla de resultados como cómo va cada participante en su respectivo grupo chicos quiénes son los líderes quienes van abajo y quienes van en medio de cada tablet y los todos esos detalles los dejaré en el siguiente vídeo y pendientes los participantes del torneo ya que en ese mismo vídeo anunciaré la ronda 2 así que en esa en ese vídeo voy a anunciar contra quienes pelearán cada participante en la ronda 2 así que muy pendientes los participantes del torneo con ese vídeo que es el siguiente de este así que también pendiente de la página de facebook twitter ya que insumiré también las tablas y los emparegamientos de la ronda número 2 así que chicos ya sabes puedes seguirme en las redes sociales facebook y twitter dejo el link en la descripción del vídeo descripción del vídeo y dejo también el link del canal de berg yubi para que pasen por su canal muy buen canal chicos así que sin más preámbulo empecemos con la batalla entre perjuvi y el participante de carlos en el primer turno perjuvi y empieza con su seme ley un poco como bromista y carlos y empieza con su forma de tres una pedazo de muralla se ve la empresa con mofa para que para bloquear todos los ataques de estado de ese fort 3 obviamente iba a ir por un toxin spike perjuvi ha hecho una muy buena predicción carlos decide retirar tiene que retirarlo ya que por tres no iba a ser nada y sale vapor yo un poco como muy defensivo y se ve ley quema este vapor o con willow will decide quemar ese vapor o cada turno se va a ir quitando un poquito de vida gracias a esa quemadura se verá y otra vez va con un town para ver si ese vapor o iba a hacerle algo a ese se ve ley pero no iba a ir por un escaldar que lo más seguro es que quiera quemar ese se ve ley seguro un poquito con las leftovers el vapor yo también se ve ley pero la quemadura también hace lo sube en vapor yo se ve en el siguiente turno decide confundir ese vapor yo no se confunde y va por un escaldar y logra quemar a ese se ve ley que guau sí que está haciendo bastante daño al equipo de carlos ya tiene quemado confundido y con mofa ese vapor y ambos están quemados y ambos se curan con las leftovers y el siguiente turno se ve ley va con un recover va con una recuperación se cura 50% de su vida vapor yo una y otra vez bajo ese escaldar ya que se le da esta y tenía probabilidad de quemarlo ya lo consiguió así que ya no puede quemarlo dos veces por dios se siguen curando con las leftovers y siguen quemando los dos se veré lo más seguro es que quiera deshacerse de ese vapor o por medio de desgaste se ver en lo más seguro es que sólo vaya por recuperación y se va por el por escaldar se siguen curando un poquito con las leftovers ambos jugadores y se siguen quemando también ambos jugadores en el siguiente turno se va con un rayo confuso ya que esa la la recuperación no le iba a ser mucho y vapor se pega él sólo otra vez ambos se curan un poquito con las leftovers y ambos se queman en el siguiente turno ya esta vez creo que si va va a tener que hacer otra recuperación pero no decide retirarlo vamos a ver a quién saca saca alakazam un pokemon muy muy poderoso por la parte de ataque físico y velocidad chicos vapor se da un putazo de solo ya que está confundido y no es sólo alakazam es mega alakazam chicos así que va con un charles beam que tiene alta probabilidad de bustearse y lo falla y ese vapor o se sigue curando un poquito con las leftovers pero le contrarresta la quemadura carlos decide retirar ese vapor ya que es elakazam es muy poderoso y sale magnetric un pokemon muy poderoso también por la parte de ataque especial alakazam va con un energy ball y lo deja con 35 por ciento de vida semana y tru y que mega evoluciona también chicos estamos habiendo bien un combate de mega evoluciones en este momento alakazam va con un tensing gleam va con un brillito mágico y debilita al primer pokemon de carlos mega magnetric chicos sale vapor en chicos y en el siguiente turno wow alakazam va con un psíquico y debilita al segundo pokemon de carlos vapor en chicos sarcasam está haciendo destrozos al equipo de carlos chicos sale fortres de nuevo con 100% de vida obviamente lo más probable que tenga robustez así que muy bien decide retirar ver que hubiera ese mega alakazam para sacar a su propio fortres fortres va con unas estel rock para reducir los cambios de rival en el siguiente turno fortres de ver que hubie también vacunas estel rock y fortres de carlos va con unas toxi spy todos están en suciando sus propias canchas canchas chicos pero fortres va con un ratby de spin se quita limpia su zona chicos pero fortres otra vez va con unas toxi spy para seguir para que los pokemon del rival se vayan envenenando al salir al campo chicos por tres de carlos también va con un ratito rapid spin para para limpiar su zona y sale el atios ya que wow tiene creo que tiene tarjeta roja este fuerte es muy genial sale latios y le hace un psíquico a ese fortres que otra vez va con un ratby es bien ambos han limpiado las zonas chicos así que los turnos anteriores no han valido de nada ya que ambos limpiaron su zona y latios con un dragon pulse debilita al primer pokemon de ver que hubie por tres salete en un pokemon que muchos que harán muchos odiarán cada quien tiene su propia opinión sobre él así que en el siguiente turno en el siguiente turno latios va con un protec para predecir y para ver qué puede hacer este telonflame y ya vimos que puede hacer youtube así que es el atios no se quiere comer ese youtube ya que es súper efectivo y sale arcana hay un pokemon muy poderoso muchos dicen que es legendario muchos que no también opinión de cada quien chicos telonflame va con un youtube no es muy efectivo ya que es tipo fuego y sale se ve ley quemadito pero sale vivito y coleando con mitad de vida se cura un poquito con las leftovers pero la quemadura se los quita chicos así que muy bien en el siguiente turno vamos a ver qué hace se ve le contra ese arcana y va con un rayo confuso y ese arcana y se da un putazo de solo chicos le quita más o menos el 15 por ciento de su vida se vuelve a curar un poquito se ve ley pero se vuelve a hacer daño con la quemadura hace recuperación se queda casi con toda su vida chicos se cura de la confusión ese arcana y va con un envite indio muy poderosos envite indios y le deja con 14 de vida no fuera por las leoplas y vele ya no estaría en batalla chicos en el siguiente turno vamos a ver qué va que va a ser ese se ve lo más seguro exacto va a querer confundir ese arcana y para que se dé un putazo y solo y le regala un turno pero no es cercana y obedece a carlos y va con otro envite indio y debilita al segundo pokemon de ver cubi se ve ley sale llegar un pokemon muy poderoso tanto en velocidad como en ataque especial y va con un sustituto para con sustituto para ver qué puede hacer ese arcana y contra ese gengar pero va con un envite indio es este arcana y no anda con rodeos es la forma así que va a pegar muy fuerte más aún llegar se cura un poquito con el lodo negro que engarra con un shadow ball y debilita al tercer pokemon de carlos arcana y chicos y si engarra con sustituto cuidadito con él porque puede ser muy peligroso se sigue curando un poquito con el lodo negro sale latios un pokemon dragón psíquico así que cuidado porque se puede comer exacto si va a comer y se comió con todo ese shadow ball y gengar debilita al cuarto pokemon de carlos latios chicos se sigue curando un poquito con el lodo negro está casi a tope de vida chicos sale por tres de nuevo con un 29 de vida ya con el robustez botado al suelo vuelva a ser sustituto para ver qué puede ser este fortress lo más seguro es que iba a seguir ensuciando la cancha chicos el estadio y va con unas spell rock para seguir reduciendo los a los cambios de perjuvi que va como un shadow ball y deja con 55 de vida de su fortress y él va con unas toques espacios va con unas puas tóxicas para que el siguiente pokemon que vaya sacando perjuvi se vaya envenenando venga repite shadow boy y le dropea el ataque la defensa especial a ese fortress que no se quiere ir de la del juego sin antes poner la segunda ronda de toques espacios chicos para que el envenenamiento sea muy serio chicos en el pokemon que salga de parte de perjuvi y con otro shadow ball gengar debilita el quinto pokemon de carlos por tres sale el último pokemon de carlos save ley dos pokemon tipo fantasma chicos vamos a ver qué pueden hacer se vele va con flash no hizo nada prácticamente jengar va con un shadow ball y lo deja a mitad de vida de ese saber ese saber no puede hacer nada prácticamente porque jengar está en sustituto chicos se vele es más que es más que todo bromista entonces el sustituto protege de problemas de estado a los a los pokemon así que eso está muy bien por parte de jengar por parte de berkwi se vele va con protección para correrse un poquito con las left over sea que él es echado por le hace un montón de daño a ese saber que va con un recuperación y jengar que está bajo el sustituto va con otro shadow ball y lo dejan con 60 de vida chicos pero le hace 60 de daño y queda con 41 pero ahora tiene 47 vida gracias a las lectoras el saber va a seguir haciendo recuperación y recuperación y recuperación y recuperación aprender por recuperación para aguantar lo más que pueda en esta batalla si jengar está cambiando ya no está haciendo el shadow ball está haciendo el snook boom está haciendo un bomba lodo y ya les un poquito menos de vida ya que en la combinación de tipo de save ley es resistente ante el veneno así que jengar está tanteando ya que se le está haciendo protección se está curando está haciendo recuperación efectivamente en el siguiente turno recuperación para curarse toda la vida y ese jengar repite ese bomba lodo lo más seguro es que ver que quiera envirienar ese sable para que tenga las horas dos minutos dos segundos contados chicos el siguiente turno sable va con un protect para seguir curando un poquito la vida y para seguir pastillando ese jengar que va con otro bomba lodo gracias a la recuperación no puede hacer nada ese jengar contra ese sable y en el siguiente turno va con un will and wills no le va a funcionar por lo que les estaba mencionando anteriormente del sustituto que protege a los pokemon y jengar va con un bomba lodo y envenena por fin a ese save ley eso era el cometido que quería hacer el percubi envenenarlo y que tenga los minutos y los segundos contados chicos se ve la ipa con un recuperación jengar va con otro shadow ball esta vez se ve la ya no va a poder hacer mucho que digamos ya que con ese shadow ball y el envenenamiento ya tiene prácticamente los turnos contados chicos turno 40 ha sido el combate más largo chicos en este en esta primera ronda en el torneo y en el torneo general ha sido la batalla más larga chicos y que felicidades a ambos jugadores el shadow ball le dropea la defensa especial a ese save ley que se sigue haciendo daño con la quema dura y va con un recuperación se queda con 71 de vida y vengar va con otro shadow boy como tenía la defensa dropeada debilita el último pokemon de carlos y mercubi consigue la victoria chicos así que este ha sido la última batalla de la ronda 1 chicos y obviamente la última batalla del grupo c del torneo así que como les dije al principio del vídeo esperen el siguiente vídeo que va a ser el esto le anunciaré los enfrentamientos del de la ronda 2 y también mostraré la tabla de resultados cómo va cada jugador cual y también quiere cuál ha sido la mejor batalla cuál ha sido la mejor miniatura cuál ha sido la mejor predicción todo eso todo eso por todo eso chicos lo voy a decir en el siguiente vídeo así que así que espéralo con hace chicos soy gerai y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones